Padre Celestial. En esta noche, me presento ante ti con profundo agradecimiento por todas las bendiciones recibidas a lo largo de este día. Tú conoces cada detalle de mi jornada, cada alegría y cada desafío. Te doy gracias por tu amor incondicional que sostiene mi vida y por tu constante protección que me acompaña en todo momento. Señor Dios, en esta hora de paz y reposo. Reconozco mis limitaciones y mis faltas. Te pido perdón por cualquier pensamiento, palabra o acción que haya contristado tu corazón. Límpiame y renuévame con tu gracia para que pueda caminar en tu luz y en tu verdad. Padre bueno y compasivo, te pido que extendas tu manto de protección sobre mí y sobre todos mis seres queridos durante esta noche. Guarda nuestros sueños y descanso, y líbranos de todo mal y peligro. Que tu presencia sea nuestra seguridad y tu paz sea nuestro refugio. Oh Dios de misericordia y consuelo. Te ruego por todos aquellos que están sufriendo en cuerpo, mente o espíritu. Sé su consuelo en la noche oscura y derrama sobre ellos tu sanación y paz. Que sientan tu cercanía y fortaleza en medio de sus aflicciones. Padre amado y fiel. Encomiendo tu providencia a todos los que están lejos de casa, los enfermos, los desamparados y los necesitados. Sé su compañía en la soledad y su esperanza en la adversidad. Gracias, Padre querido. Por tu amor inagotable que nunca falla. Confío en tu bondad y en tu plan perfecto para mi vida y la de mi familia. Que esta noche pueda descansar en la certeza de tu amor y despertar renovado para servirte con alegría y gratitud. En tus manos encomiendo mi espíritu. Con la seguridad de tu protección y tu amor eterno. Amén.